Hola chicos, aquí Boo. ¿Y saben qué les traigo hoy? El cuento de Caperucita Roja, pero con el texto original de Perrol. Es un libro de la Editorial Eclipse que está ilustrado por Leysia Gottliebowski. Ustedes habrán escuchado muchas historias de Caperucita, pero esta es la original. Se publicó por primera vez en 1697, hace más de 300 años. En la antología, historias o cuentos del tiempo pasado, de Charles Perrol. Y dice así. Érase una vez una chiquilla de pueblo, a ciencia cierta la más preciosa. Loca estaba su madre con esto y su abuelita aún más loca. Esta dama le hizo hacer una Caperucita Roja que le sentaba tan bien que por doquier la llamaban la Caperucita Roja. Un día, su madre, habiendo horneado y preparado tortillas, le dijo. Ve a ver cómo se encuentra tu abuelita, pues me han dicho que estaba mala. Llévale una tortilla y este tarrito de mantequilla. La Caperucita Roja partió rápidamente para lo de su abuelita que vivía en otro pueblo. Pasando ella por un bosque, se encontró con el lobo compadre, que tuvo mucho antojo de comerla, pero no se atrevió por unos leñadores que estaban en la foresta. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía lo peligroso que era detenerse escuchar a un lobo, le dijo, voy a ver a mi abuelita y a llevarle una tortilla con un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. ¿Viva muy lejos? le dijo el lobo. ¡Oh, sí! dijo la Caperucita Roja. Es por detrás del molino que usted ve lejos, lejos, en la primera casa del pueblo. Y bueno, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla. Yo voy por el camino de aquí y tú por el camino de allá y veremos quién antes allí llegará. El lobo se puso a correr con toda su fuerza por el camino que era más corto y allá se fue la línea por el camino más largo, distrayéndose en cosechar avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramilletes con las florcitas que se encontraba. El lobo no demoró en llegar a la casa de la abuelita. Golpea. ¡Toc, toc! ¿Quién está allí? Es su nieta, la Caperucita Roja, dijo el lobo disfrazando su voz, que le trae una tortilla y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La buena abuelita que estaba en su cama por hallarse un poco mal le gritó, saca la clavijilla y la estaquilla caerá. El lobo sacó la clavijilla y la puerta se abrió, se lanzó sobre la lama y la devoró en menos de nada, pues hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue echarse en la cama de la abuelita, esperando a la Caperucita Roja, que algún tiempo después vino a golpear la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién está allí? La Caperucita Roja, que escuchó la gruesa voz del lobo, al principio tuvo miedo, pero creyendo que su abuelita estaba ronca, respondió, es su nieta, la Caperucita Roja, que le trae una tortilla y un tarrillo de mantequilla que mi madre le envía. El lobo le gritó, endulzando un poco su voz, ¡Saca la clavijilla, la estaquilla caerá! La Caperucita Roja sacó la clavijilla y la puerta se abrió. El lobo, viéndola entrar, le dijo escondiéndose en la cama bajo el cobertor, pon la tortilla y el tarrito de mantequilla sobre la hucha y ven a echarte aquí conmigo. La Caperucita Roja se desviste y va a meterse a la cama, donde quedó muy despistada al ver cómo estaba hecha su abuelita en salto de cama. Le dijo, mi abuelita, ¿qué brazos grandes tiene? Es para abrazarte mejor, mi hijita. Mi abuelita, ¿qué piernas grandes tiene? Es para correr mejor, mi niña. Mi abuelita, ¿qué orejas grandes tiene? Es para verte mejor, mi niña. Mi abuelita, ¿qué dientes grandes tiene? Es para comerte. Y diciendo estas palabras, este lobo malvado se lanzó sobre la Caperucita Roja y la comió. Aquí se ve que las adolescentes, especialmente las jovencitas, finas, gentiles y bien bonitas, hacen muy mal en escuchar a toda clase de gentes. Y que no extraña que siendo fiera, tantas muchachas, el lobo ingiera. Yo digo el lobo, pues todos los lobos no son del mismo talante. Los hay de un trato elegante, sin bullicio, sin saña. Y que prudentes, mansos, dulzones y complacientes, rondan a las jóvenes señoritas hasta en las casas, hasta en las camarillas. Pero hay quien no sabe que estos lobos empalagosos, de todos los lobos, son los más peligrosos. Bueno, esta es la versión original. Recuerden que este cuento se publicó en 1697. Por Perrol. Hay que ponerse en esa época, hace más de 300 años. Y era un cuento con moraleja. ¿No? A ver si averiguan qué es la moraleja. Era para que todas las chicas tuvieran cuidado de no hablar con desconocidos. Porque los desconocidos pueden hacer mal. Y acá hay de la autora que dice que después de haber sido traducida y adaptada tantas veces, vuelve la versión original, sin actualizaciones ni correcciones, respetando el uso de las repeticiones y los juegos de palabras que Perrol incluyera, quizás sin inocencia. La estaquilla y la clavija son partes de la puerta. Pero también las que permiten abrir la puerta. El lobo y la foresta, palabras que tienen la misma raíz que el libro y antología en lenguajes antiguos, desafían a entrar en las mil y un lecturas de esta historia que ya es un icono y que por eso no es en vano que las ilustraciones que fusionan pintura sobre tela con la composición digital potencien al máximo todos los símbolos. Porque las ilustraciones, que ustedes no las pueden ver, son bellísimas y están hechas con pinturas antiguas y arte digital actual. Bueno, espero que hayan disfrutado la versión original de la caperucita roja. Un beso muy grande. Hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.